El tema del nuevo bono, el bono de apoyo familiar que ha entregado el gobierno, que es una única entrega de 1.500 pesos que se va a expandir por distintos puntos del país, que inició en Santo Domingo Este antes de ayer, ha sido el foco de crítica por parte de legisladores de la oposición. Hay algunos que están calificando este bono como una burla para la sociedad dominicana, sobre todo los peledeístas, mientras que los de la fuerza del pueblo valoran la iniciativa, pero consideran que el gobierno debe enfocarse en crear políticas públicas para reducir los precios de los alimentos. Escuchemos. Si es mensual, da para comer quizá dos días, eso es un relajo, pero no menos. Bueno, lo que pasa es que cuando hay crisis, cualquier medida que toma un gobierno en beneficio de los más vulnerables es bueno, es aceptable. Lo único es que un solo día y un solo día la gente resuelve ese día, pero hoy mañana. Cuando pienso en lo que se le ha enviado a los hogares, 1.500 pesos, me cuestiono si los 1.500 pesos lo que resuelve el problema o no. Me parecería que no. Se resuelve el problema de hoy martes y mañana miércoles. No es una burla, muy por lo contrario, es un alivio a la ciudadanía, a todos los dominicanos y dominicanas, a esas familias que están de una u otra manera siendo afectadas por la inflación. ¿Sabes qué, Rosa? Mira, es muy fácil colocarse en el escenario de que 1.500 pesos no es nada significativo. Y realmente, tú te preguntas, ¿para cuántos días para que una familia se pueda sostener con 1.500 pesos? Supongo que quizá un día, un día y algo, quizás, pero es significativo. ¿1.500 millones de pesos? Es significativo. Sí creo, coincido con lo que dice Máximo, el diputado de Santiago. Castro. Máximo Castro, el diputado de Santiago. Creo que es el diputado más viejo que tiene la República Dominicana. Máximo Castro tiene más de 30 años en la Cámara. Debe estar a punto de cumplir sus 30 años. Yo creo que esto, que esto pudiera ser algo un poco más alargado en el tiempo, que pudieran recibirlo durante unos meses, porque la situación ahora mismo es bastante crítica y cualquier ayuda, cualquier ayuda, por mínima que sea, que le pueda proveer el gobierno dominicano a esas familias, me parece que representa algo. Pero sí creo que pudiera ser más prolongado en el tiempo y no solo la entrega en una única oportunidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo. He hecho la entrega con cheques. Se la han criticado bastante personas con el tema de que ya hay tecnología con la que a la gente se le dificulta menos y se le facilita más el tema de poder obtener ya físicamente esos recursos. Recuerda que estaban clonando las tarjetas, entonces quizá eso es una manera de evitarlo. Bueno, pero estoy de acuerdo con muchos de los legisladores de que este tema no va a ser resuelto de raíz. Le va a resolver, es como una manita, hay un dolor. Es un parche. Pero un pequeñísimo parche. Entonces, la creación de políticas permanentes duraderas, que la gente pueda tener el tema de la alimentación, de la salud, de la educación, los temas básicos como electricidad, transporte, techo, resueltos, y que ellos mismos puedan fabricar esas soluciones, generar sus recursos para sostenerse. Yo creo que debe ser el verdadero enfoque de un verdadero gobierno. ¿Por qué? Porque ese tema se ve como clientelar. Ese tema se ve como, ay, me dio, era un mil quinientos pesos y me lo dio el presidente o me lo dio tal funcionario. Y ustedes saben que lo utilizan, sobre todo en un país donde la campaña nunca descansa, se utiliza para esos fines. Entonces, si ojalá pudiéramos tener un ambiente idóneo donde se puedan generar las riquezas individuales, por lo menos el sostenimiento individual, yo creo que estaríamos hablando de medidas permanentes. Estas soluciones de subsidios momentáneos. Quizá eso es lo criticable, Rosa, lo puntual de esta ayuda. O sea, una ayuda en una única oportunidad. Quizá eso es lo criticable. Pienso que, y reitero, si fuera más prolongado en el tiempo, tres meses, cuatro meses, seis meses, fuera algo más significativo. Pero, quizá las condiciones del gobierno no están dadas como para que se pueda prolongar en el tiempo. Porque, de hecho, son diversas las iniciativas que tiene encaminada el gobierno, como ayudas solidarias, Bonogás, Bonoluz, Bono esto, Bono aquello. Entonces, no es tan fácil tampoco para un gobierno asumir tantas ayudas. Pero... Vamos a ver hasta cuándo aguantan. Eso, es difícil, es difícil. No es nada cómoda. La situación que le ha tocado al gobierno, Rosa, en esta coyuntura, con todo esto que ha degenerado en la economía por la COVID, por la invasión de Rusia a Ucrania, y todo el contexto internacional, no es nada cómodo la situación que está viviendo el gobierno. Pero, reitero, sería bueno que esta ayuda de 1.500 pesos se pudiera prolongar un poco más en el tiempo. En mi caso, pienso que sería bueno que generen condiciones para que la gente pueda costearse, al menos la alimentación y un techo seguro. Porque, si seguimos así, con la cultura del DAO, eso no le soluciona un problema a nadie. A veces, ese tipo de ayuda provoca que muchas personas, esperando vivir de una ayuda, de una dádiva, se conviertan en gente que no puede realizar y no tiene ninguna habilidad para realizar algún tipo o desempeñarse como algo en la sociedad. Entonces, yo sigo renuente a este tipo de dádivas que no te resuelve más que el problema del momento, y tú mañana no tienes empleos, no tienes tu familia, hay muchas personas que aquí se estudiaron y no pueden acceder a un empleo, si acceden, el salario no te da ni siquiera para costear la canasta familiar que está por encima de los 20.000 pesos cuando los salarios aquí sabemos que son paupérricos, paupérrimos. Mire, Diógenes.